Esta mañana nos toca continuar en el capítulo 5 de San Mateo, verso 17 al 20. Lo más probable es que no terminemos esta sección hoy, pero cada vez queremos tomar una sección de la Biblia donde podamos estudiar, tratar de comprender, pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe. Así que bienvenido, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Vamos a orar para dar inicio. Padre, al abrir tu palabra esta mañana, nuestro anhelo es escuchar tu voz. Danos un corazón sencillo y dispuesto a aprender de ti y a poner en práctica lo que nos enseñas. Y en nuestros errores que cometemos, por favor, no los tomes en cuenta. Solo ayúdanos a comprender que nos hemos equivocado para poderte obedecer y para poder responder a tu llamado de seguir. Amén. Te pido por cada uno de mis amigos, amigas, hermanos, compañeros que están aquí en esta mañana. Dales tu bendición, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5 y verso 17. 17. Escucha, vamos a leer hasta el verso 20 y luego empezaremos a explicar, ¿ok? Dijo Jesús en el sermón del monte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y, perdón, será muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. A este versículo 20, en esta sección voy a dedicar tiempo para explicarte qué quiere decir la justicia de Dios y por qué razón la persona se puede perder. Jesús dijo bien claro que si nosotros, si nuestra justicia no es más grande que la de los escribas y de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús son de suma importancia. Así que vamos a comenzar con el verso 17. Ahora, quiero explicarte algo también antes de empezar a explicar esta sección aquí. Tú dirás, pastor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Exponte a la palabra de Dios, ¿ok? Sigue estudiando, sigue leyendo. Todos empezamos en algún momento sin comprender todo completamente, pero con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a entender. No te desesperes. Poco a poco vamos a llegar bastante lejos. Y con el tiempo tú vas a ver que te recordarás muchas cosas y el Espíritu Santo te encargará de recordártelas, ¿ok? Primero dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Bueno, abrogar sencillamente significa abolir, quitar, ¿verdad? Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley. No vine a hacerla a un lado y a poner otra ley o a deshacerme de ella. Yo he venido a cumplirla, dijo Él. ¿Por qué es que dijo Jesús, no penséis? Si todo mundo que le estaba escuchando ahí tenía anhelos de escuchar lo que Jesús estaba diciendo y al escucharlo, obviamente, ellos comenzaron a pensar, este hombre está queriendo cambiar la ley de Dios, la ley que Moisés nos dio. ¿A qué ley se refería también? ¿Y por qué esta gente pensó que Jesús quizá venía a cambiar la ley? Y comenzaron a pensar esto. Primero te quiero decir algo que es de suma importancia. Al Jesús decirle a la gente que le escuchaba, y eran cientos de personas, que no había venido a cambiar la ley ni los profetas, sino que había venido a cumplirla. Quiere decir que Jesús podía leer la mente de los que le escuchaban. Esto es impresionante. Este sencillo maestro de Galilea, a la vista normal, con su ropa sencilla, podía leer la mente de los seres humanos. ¿Es que acaso Jesús puede leer la mente de la persona que se encuentra con él? Quiero decirte que así es. En la Biblia, y en una forma tan especial en el libro de San Juan, tú encuentras declaraciones del libro de los escritores donde Jesús conoce el corazón. Te voy a leer solamente una nada más para que veas, ¿ok? Como ejemplo nada más. Y hay muchas otras que te puedo leer, pero para que tú nada más notes aquí uno de estos pasajes. Capítulo 2 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Hay cuatro evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el cuarto evangelio de San Juan, Jesús dijo estas palabras. Verso 23 al 25. Estando en Jerusalén en la Pascua, en una de las fiestas grandes, una de las principales fiestas, la Pascua, donde celebraban los israelitas la liberación egipcia, donde se habían, donde habían sido liberados por Dios de la esclavitud egipcia. Él dijo, dijo sí, perdón, dijo Juan así. Estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales o milagros que Jesús hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos. Jesús no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Esta es una referencia a la mente. Jesús no tenía necesidad de que alguien viniera y le dijera, mira, fulanito de tal, fulanita de tal, es así, 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 está haciendo esto, está haciendo lo otro, está haciendo aquello, ha quebrantado este mandamiento. No tenía necesidad. Tampoco tenía necesidad Jesús de que le dijera, esta persona está tratando de espiarte, de hacerte tramar una trampa para ti. No tenía necesidad Jesús. Jesús sabe, sabía y sabrá siempre lo que hay en tu mente y lo que hay en la mía. Por una sencilla razón. El nombre de Jesús es Emanuel. Ese nombre significa Dios con nosotros. Y yo te leí hace algunos días el pasaje de Jeremías capítulo 17, creo que es el verso 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta que hace es, ¿Quién lo conocerá? Y Dios da la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos y el corazón. Dios conoce lo que tú y yo pensamos. Pero hay algo muy hermoso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros los seres humanos, si tuviéramos la información de lo que hay en la mente de las personas, quizás lo diríamos a otras personas. Nosotros tenemos la tendencia a hacer eso. Por una sencilla razón. Muchas veces queremos hacernos ver mejor que otros. Y por eso a veces hablamos de otros. Tristemente, ¿verdad? No debiéramos hacerlo. Bueno, Jesús conoce el corazón. Es así de sencillo. Lo hermoso y grandioso de Jesús es que aunque conoce tu pecado claramente y quiere arrancar tu pecado del corazón, porque el pecado destruye al ser humano y destruye a los que te rodean, hace mal a los que te rodean también. Él sabe el pecado, pero no lo hace público a nadie. Él trata de lidiar con tu pecado en el nivel más bajo. Me refiero al nivel de una persona, de ti primero, de ti nada más, para que nadie más lo sepa. Cuando tú y yo cometemos un pecado, Dios no va y le dice a todo el mundo, aunque lo pudiera hacer. Y Dios encontraría mil maneras de exponerlo a público para que tú y yo nos avergonzáramos. Pero la hermosura de nuestro Señor Jesucristo es que aunque conoce nuestro pecado, no lo hace público. Viene y te habla a ti al corazón, me habla a mí al corazón y nos dice, hijo mío, hija mía, tú necesitas dejar este pecado. Necesitas abandonar este pecado. Y el Espíritu Santo viene y te habla al corazón y te dice, te dice, arrepiéntete, vuelve al camino. Jesús conocía la mente de los corazones. Por eso, cuando dice el verso 17 de Mateo 5, que Jesús les dijo que no pensaran, no penséis que he venido a quitar, a abrogar la ley. No he venido a quitarla, no he venido a abrogarla. He venido a cumplirla. Cuando dijo pensaba, está claro. Cuando dijo no penséis, perdón, está claro que Jesús conocía lo que había en el corazón de los seres humanos. Déjame darte otro ejemplo. Al cabo, vamos a avanzar poco a poco en el estudio que estamos teniendo, que es mejor explicar más para que vayamos entendiendo que cubrir mucho terreno y entender poco, ¿verdad? En cierta ocasión, Jesús se encontró con una mujer en un pozo de agua, en el capítulo 4 del libro de San Juan, la mujer samaritana. Si no has escuchado la historia, te la cuento. Jesús se ha levantado temprano en la mañana en Judea y va a viajar hacia Galilea y decide pasar por Samaria. Llega más o menos al mediodía, después de caminar unas cinco o seis horas y tiene bastante sed, llega al pozo, a un pozo de agua. Y viene una mujer ahí de Samaria, cuyos hombres y mujeres no eran apreciados por los judíos. En realidad eran despreciados por una sencilla razón. Los samaritanos, allá unos cuatrocientos y tantos años antes de que Jesús viniera a esta tierra, habían sido, habían sido enemigos del pueblo de Dios. Los samaritanos fueron hombres y mujeres que nacieron de una mezcla entre los judíos y gente que no era de la raza judía. Y fueron señalados como personas que no debían ser parte del pueblo de Dios. Triste y equivocadamente. Y surgió un antagonismo desde allá entre los judíos y los samaritanos que vivían tan cerca, eran sus vecinos. Y hasta los días de Jesús, ese antagonismo, esa contrariedad entre ambos seguía. Los judíos despreciaban a los samaritanos y les sacaban la vuelta. Es más, no querían pasar por Samaria. Cuando viajaban de Galilea hacia Judea o de alguna otra parte hacia Judea o algún otro lugar, les sacaban la vuelta a Samaria. Y Jesús decidió pasar por Samaria. Es obvio que él sabía que en Samaria había una mujer que necesitaba ayuda. Tenía tiempo buscando esta mujer. Buscando una forma de encontrar fuerzas para abandonar su pecado. Había tenido cinco maridos. Y el que tenía ahora no era su marido. Todo el mundo le apuntaba con el dedo. Y venía al mediodía en el calor del sol. Cuando todo el mundo acostumbraba a venir, todas las mujeres acostumbraban a venir temprano en la mañana a sacar agua del pozo para sus necesidades del día. Ella venía al punto del mediodía. Cuando nadie estaba ahí. Para evitar el encontrarse con gente y percibir el ser apuntada con el dedo. O el escuchar el chisme o ver personas que se juntaban y hablaban de ella. Por eso venía a esas horas. Y su corazón estaba destrozado. Estaba pecando. Pero Jesús la amaba. Estaba pecando y anhelaba ser librada de esa carga que estaba llevando. Y entonces Jesús sabía esto y se encontró con ella ahí en el pozo. Y al encontrarse con ella, tuvo una conversación. Yo estoy queriendo llegar al punto donde él le deja saber que conoce su historial. Después de conversar un poco con ella y de invitarla a tomar agua viva, que Jesús es el agua viva. Ella quiso desviar a Jesús un poco del tema y finalmente Jesús le dijo estas palabras. Ve y llama a tu marido. Cuando ella le dijo, dame de esa agua que tú tienes, ella le respondió, perdón. Cuando ella le dijo, dame de esa agua que tú tienes para beber y no vuelva a tener sed. Él le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella trató de esconderle el hecho de que tenía un hombre a Jesús. Le dijo, no tengo marido. Es interesante notar la respuesta de Jesús. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque tantos maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Alguien más le pudo haber respondido así a la mujer samaritana. Eres una mentirosa. No tienes marido. Este que tienes es un querido. Es alguien que nada más vive contigo. No está casado contigo. Vives en adulterio. Y pudo haber lastimado esa terrible herida que esta mujer ya tenía en su corazón. Nota la forma tan noble y tan bondadosa de Jesús. De responderle a esta mujer que estaba tratando de esconder su pecado. No tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, no tengo marido. No tenía marido. Tenía un hombre que estaba viviendo con ella. No tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho, bien. No tienes marido. Pero no la dejó ahí. Llegó hasta el punto de dejarle saber que sabía la vida de ella. El que tienes ahora no es tu marido. Has tenido tantos. Le dije, ahora el que tienes no es tu marido. Es verdad lo que me has dicho. Pero me estás tratando de esconder tu pecado. Es impresionante notar la forma en que Jesús trata con el pecador. Pero el trato con el pecador no implica o no quiere decir que Jesús no va a llegar al asunto de intentar, si tú le permites, si yo le permito, arrancar el pecado del corazón. Porque el pecado destruye. El quebrantar la ley destruye. Y Jesús fue al punto y le dijo, ve y llama a tu marido. Tráelo acá, le dijo. Vamos a resolver el problema. Quería llegar a exponer el problema. Esto quiere decir que Jesús conoce la mente y el corazón del ser humano. Esta mujer se dio cuenta que Jesús estaba leyendo o dándole vueltas al libro de su historia. Que conocía lo que había en el corazón y la mente del ser humano. Te digo, no hay lugar donde tú te puedas esconder. Y no hay lugar donde tú puedas ir donde Dios no conozca lo que hay en tu mente y tu corazón. Dios conoce la historia de toda tu vida. Él sabe lo bien que has hecho. Y lo mal que has hecho. Pero viene a ti con el anhelo de arrancar ese pecado. Viene a ti con unos brazos abiertos. Y te dice, ven, quiero platicar contigo. Jesús se levantó temprano en Judea. Y vino hasta Samaria. Con la intención y el anhelo de encontrarse con esta mujer. Y cuando tú has andado por todas partes y has estado aquí y has estado allá y has anhelado esto y lo otro y Dios conoce tu corazón. Él va a buscar la forma de encontrarse contigo para conversar contigo y para ayudarte a dejar el pecado que destruye al ser humano. Eso fue lo que hizo con esta mujer y eso es lo que hace contigo y lo que hace conmigo. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y el verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido a abrogar sino a cumplir. Cuando les dijo no penséis es porque podía leer los pensamientos de ellos. Jesús no tenía necesidad que alguien le diera testimonio de lo que había en la mente y el corazón de las personas. Él sabía y él sabe hoy en día lo que hay en nuestra mente. Lo que hay en nuestro corazón. Él conoce toda tu vida. Pero la hermosura de nuestro salvador es que no la hace pública a los seres humanos para que conozcan. De tu pecado y de tu vida privada que tú llevas y de los errores que has cometido y de los errores de tu infancia. No hace eso Jesús. Él cubre y protege al pecador. Lo trata de descudar para que no sufra más de lo que ya ha sufrido. Porque el pecado trae vergüenza. Pues la mujer samaritana tenía que esconderse de los demás. Yo no he conocido de un ladrón que venga y haga públicas sus cosas. De un pecador, de un adúltero que bueno, cierto de ellos hacen públicas las cosas. Pero cuando la persona de verdad tiene vergüenza, no lo hace público. Es increíble lo que el pecado hace. Nos separa de las personas, nos separa de Dios, nos separa de la sociedad, lastima el corazón. Vivimos con vergüenza. Y Dios anhela arrancar eso del corazón. Cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Hay una razón básica porque la ley de Dios no puede ser abrogada. O sea, no puede ser deshecha. La ley marca los grandes principios de Dios. Dios es amor. Ese es el centro de lo que Dios es. Dios es amor. Alrededor de Dios, dictada por Dios y dada por Dios, se encuentra la ley un poquito más afuera. Perdón, de la ley de Dios desprenden el principio principal que es amor. Dios, amor. Y de ese amor desprende la ley de Dios, los diez mandamientos. Y de esos diez mandamientos se desprende todos los principios de la Biblia. So comenzamos con Dios. Amor. Ley. Principios. Si Dios es amor. Y su ley está basada en el amor. Y si los mandamientos están basados en el amor. Entonces esta ley no se puede arrogar. No se puede quitar. Esos son los principios para el universo entero. Por eso. Tú encontrarás muchas declaraciones. De estos principios divinos de la ley de Dios, los diez mandamientos de que la ley es eterna, porque la ley es un trasunto del carácter de Dios refleja es un reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios es perfecta. Quiero leerte para terminar un salmo. Que nos dice a nosotros que esta ley es perfecta. Y tiene un poder increíble para volver el alma. Salmo 19. Y es interesante notar que cuando Jesús hizo esta declaración en Mateo capítulo 5, 17 al 20, que no vino a quitar la ley y que esa ley no pasaría hasta que pase el cielo y la tierra. O sea, lo que es permanente, la tierra y el cielo, dijo pasarán, pero esta ley no va a pasar. Y es interesante notar que el capítulo 19 de los salmos comienza hablando acerca o habla acerca de la ley de la tierra, de los cielos. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, cuando tú miras a los cielos permanentes, esos cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión denuncia la obra de sus manos. Un día me emite palabra al otro día y una noche a la otra noche sabiduría. No hay dicho ni palabras ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y él como un novio que sale de su tálamo. Alégrase cual gigante para correr el camino de un cabo de los cielos. Es su salida. Y su giro hasta la extremidad de ellos y no hay quien se esconda de su calor. Habla del sol, de la tierra, del cielo, del sol, la creación de Dios. Ahora mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. En el contexto de la permanencia de los cielos y la tierra, Jesús dijo lo mismo. Y en el contexto de declarar esto, este salmo dice también lo mismo. La ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Si es perfecta, es eterna. Si es perfecta, no puede ser quitada. Dios es perfecto. Y Dios no puede ser movido de ser Dios. La ley de Dios emana de un Dios perfecto. Y no puede ser abrogada. La ley de Jehová es perfecta. Vuelve el alma. Vuelve el alma hacia Dios. Porque esa ley te dice que ames a Dios y ames a tu prójimo. Regresa el alma a los caminos de Dios. ¿Cómo, actor? Te deja saber cuál es tu pecado. Me deja saber a mí cuál es mi pecado. Y me dice, tú tienes una gran necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de un salvador. Alguien que te perdone. Que te restaure al favor de Dios. Que borre tu pecado. Y te dé poder para vivir guardando los mandamientos. Y el único que puede hacer eso. Es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es aquel que murió para darte vida eterna. Por una sencilla razón. Porque te ama. Porque le importas. Aunque conoce tus pecados. Conoce tu mente y tu corazón y el mío también. Aunque sabe lo que has hecho. No lo hace público. Pero te invita. A que lo dejes el pecado. Y te anima. A que tomes de él agua viva. A que recibas su perdón. Y te regreses al camino. Si por alguna razón estás quebrantando algún mandamiento de Dios. De la ley de Dios. Tú puedes encontrar los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Es más. El sermón del monte. Es una expansión. Es un alcance más profundo. De la explicación de los mandamientos de Dios. Y nosotros lo vamos a ver aquí. Si por alguna razón tú te has equivocado. Ni el pastor Aguilar. Ni nadie más. Debe restregarte o tallarte eso en la cara. Te queremos invitar para que vayas a Jesús. Ven con él. Platica con él. Y dile padre me he equivocado. Aquí estoy. Un pecador arrepentido. Él te va a perdonar. Él te va a abrir sus brazos también. Va a abrir sus brazos. Y te va a recibir. Y también te va a dar poder. Para poder vencer el pecado. Hace años. Yo conocí un muchacho. No decimos nombres. Aunque. Él estaría bien con que lo dijera. Jovencito de unos 17 años. Nunca en su vida había trabajado. Nunca en su vida había trabajado. Desde muy joven. Temprana edad. Porque no vivía con su padre. Y su madre trabajaba tanto. Empezó a usar drogas. Y cayó. En. 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 Las drogas. Terrible. Y profundamente. Hace más de 20 años. Que lo conozco a este muchacho. O alrededor de unos. Unos 18 años. Y fui a visitarlo a su casa. Cuando fui a visitarlo. Porque me pidieron que fuera. Él. Salió por la puerta de atrás de la casa. No quería platicar conmigo. El hermano. La cuñada. Su madre. Me dijeron. Pastor. Vuelva a venir otra vez. Él se fue ahora. Pero. La próxima vez. Vamos a tratar de que él esté aquí. Venga a platicar con él. Y. Como Dios insiste. En salvar al pecador. Nosotros no podemos hacer diferente. Volví a ir a insistir. Y finalmente. Un día. Pude platicar con él. Y podía ver su rostro. 120 libras. De un muchacho. De casi seis pies de altura. Delgado. Y su rostro. Se veía distorsionado. Y comencé a platicar con él. Accedió a recibir estudios bíblicos. Y. Comenzó a platicarme su vida. Con el tiempo. Comenzó a venir a la iglesia. Y le dejé saber del amor de Dios. De su bondad. Y le dije que Dios lo perdonaba. Y estudiamos la Biblia. Eventualmente. Este joven se bautizó. Se entregó a Dios. Muchacho no sabía. Trabajar. Tampoco sabía. Prácticamente. Te podría decir. Ni cómo caminar. Al verlo. Yo podía ver esto. Y recuerdo un día. Diciéndole. Cómo hacer. Cómo caminar. En una forma segura. Y. 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 Firme. Y con determinación. Caminar en la vida. Y caminar. Físicamente. Y. Vino a trabajar un tiempo. Ayudarme a hacer unas cosas. Y. A través del proceso. Estaba yo. Tratando de enseñarle. Entre la gente que he tomado. Bajo mis alas. Fue uno de ellos. Que. Un proyecto. Que decidí tomar cerca de mí. Y personalmente. No tengo tiempo. Para dedicar el tiempo. A. A muchas personas así. Porque. Es un sinnúmero de cosas que hago. Pero decidí tomarlo. A este muchacho. Eventualmente. Se entregó a Dios. Y eventualmente. Consiguió un buen trabajo. Y yo le expliqué. Que él debía ser. El mejor trabajador. Dondequiera que estuviera. Y entre las muchas veces. La compañía. Tenía que descansar gente. O. De entre las. Personas que traían. Tenían que. Dejar una persona. Que trabajara solo un día. O la única persona. Que trabajaría ese día. Él me llamaba. Y me decía. Pastor. Yo soy la persona. Que el mayordomo. Ha dejado hoy. Para trabajar. Entre. Más de una docena. De trabajadores. Se convirtió. En un muchacho. Muy trabajador. Dios transformó. Su vida. Encontró. Una buena esposa. Linda. Hermosa. Ella. De corazón. Y físicamente. También. Y se casaron. Dios. Restauró. Su vida. Dios. Restauró. Su caminar. En esta tierra. Porque Dios. Está en el negocio. De restaurar al pecador. De darle un nuevo comienzo. Sabe tu pecado. Pero no lo hace público. Pero va al corazón. Y te dice. Que yo conozco. Que él conoce el pecado. Que tú tienes. Y te anima a dejarlo. Para poderte dar la felicidad. Y el gozo. De vivir sin pecado. El cual destruye. Jesús dijo así. Yo he venido. Perdón. El enemigo. Que es Satanás. No viene. Sino para matar. Destruir. Y robar. Yo he venido. Para que tengan vida. Y para que la tengan. En abundancia. Y esta mañana. Él te está llamando. Entrégale tu vida. Donde quiera estés. Y cualquiera sean tus planes. Vamos a orar. Padre. Gracias. Porque Cristo conoce. Nuestros corazones. ¿Sabe lo que hay aquí adentro? Y lo que hay en la mente también. Pero es nuestro amigo. No hace público nuestro pecado. Porque sabe que nos avergonzamos. Pero sí nos invita. A que lo abandonemos. Porque el pecado destruye. Gracias porque Él abrió sus brazos en la cruz. Para darnos vida eterna. Él conoce nuestra mente. Nuestros pensamientos. Y Él quiere salvarnos. Y esta mañana yo oro por mis amigos. Y también por mi Padre. Para que nos ayudes a entregarte nuestras vidas. En una forma de renovar nuestro pacto contigo hoy. Y de comprometernos. A guardar tu ley. En el nombre de Jesús. Amén Señor. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Voy a preguntar. Aquí en el grupo de. Que se unen por teléfono. Si Julia se encuentra aquí con nosotros. Julia, buenos días. Te encuentras aquí con nosotros. Muy bien. Parece que Julia no está aquí. Vamos a tomar peticiones de ambos lados. Quería darles un poquito más tiempo a ambos. Y poder escuchar a más de ustedes. Si tienes alguna alegría. Si tienes alguna petición. Este es un buen momento. Para que. Gracias.